Él piensa muy diferente de lo que piensas y pienso El pensar es infinito, tanto como el universo Infinito es el espacio, tanto como el pensamiento Vamos a mejorar nuestra forma de hacer Haciendo la democracia plena Que nadie me obligue a ser como no quiero ser Que cada cual diga como piensará Vamos a mejorar nuestra forma de ver Haciendo lo que la vida muestra Abierto los ojos aunque el cielo integre Abiertos para la luz que intenta ¿Quién podría imaginar un paraíso perfecto con una sola verdad de un único pensamiento? ¿Quién podría imaginar un paraíso perfecto con una sola verdad? Vamos a mejorar nuestra forma de hacer Haciendo la democracia plena Que nadie me obligue a ser como no quiero ser Porque cada cual diga como piensa Vamos a mejorar nuestra forma de oír ¿Quién podría imaginar un paraíso perfecto con una sola verdad? Y un único pensamiento ¿Quién podría imaginar un paraíso perfecto con una sola verdad? Vamos a mejorar nuestra forma de hacer Haciendo la democracia plena Haciendo la democracia plena Que nadie me obligue a ser como no quiero ser Que cada cual diga como piensa Vamos a mejorar nuestra forma de estar Haciendo la democracia plena Estando donde en verdad se quiera Que a nadie le diga en donde debe vivir Que cada cual marque su frontera ¿Quién podría imaginar un paraíso perfecto con una sola verdad? Y un único pensamiento Y un único pensamiento Y un único pensamiento Como hablar de libertad Obligándote al silencio sin escuchar tu razón En el diálogo sincero ¿Quién podría imaginar un paraíso perfecto con una sola verdad? ¿Quién podría imaginar un paraíso perfecto con una sola verdad?